Amigos y amigas, una vez más la cita que se ha convertido en un ritual de estos viernes para hablar de tantos temas en nuestra RCN, en nuestro programa nocturna RCN y esta sección Pandemia Misterio, para que conversemos de hechos increíbles que nos encontramos en esta realidad en la que vivimos. Así que Demetrio, quiero agradecerte nuevamente estar aquí, gracias por atendernos y bienvenido. Gracias Diego, ¿cómo estás? Hola a todos los amigos de Radio Nocturna y de Pandemia Misterio, es un placer estar nuevamente con ustedes. Bueno Demetrio, para empezar, estamos muy intrigados, porque desde que tú me contaste la idea para este programa, me ha dado vueltas en la cabeza eso de este programa informático WebBot, que quiero que nos expliques un poco de qué se trata y por qué, y por qué está prediciendo un evento que sería catastrófico y que ocurriría muy pronto. ¿Por dónde empezamos, Demetrio? Bueno, mira, yo la semana pasada estaba navegando por internet, apareció una sugerencia en YouTube de unos norteamericanos, un canal que yo no conocía, y pues lo pongo ahí como algo nuevo, y aparecen dos norteamericanos hablando, yo puse los subtítulos para poder seguir un poco mejor en inglés lo que estaban diciendo, y al principio la verdad que no entendía muy bien, o sea, leía, entendía lo que hablaban, pero no entendía muy bien a qué se estaban refiriendo, ¿no? Y a medida que fui entrando en tema de lo que estaban hablando, se me pusieron los pelos de punta, porque esto es así, Diego, están hablando de un programa informático llamado WebBot, y uno de los que estaba conversando era el creador de ese programa, cuyo nombre es Cliff Hall, él es un programador informático, un hombre de cierta edad ya, porque este programa lo desarrolló allá por el año 97, entre el 97 y el 99, y es un programa que ha sido concebido para poder predecir los cambios de las cotizaciones en la bolsa, luego también se ha usado para predecir los cambios en el valor de las criptomonedas, es decir, tiene una utilidad práctica, este hombre incluso vende sus pronósticos por WebBot, porque tiene un promedio de aciertos bastante importante. Ahora, estaba Cliff Hall explicando cómo funciona este programa, y funciona de una manera que es la siguiente, él explica que nosotros cuando hablamos, es decir, el programa analiza millones de textos que se publican en internet, en blogs, en conversaciones de todo tipo, y lo que hace es detectar, por un lado, el lenguaje de expectación sobre un determinado tópico, se pone un tópico determinado, a ver, vamos a dar un ejemplo, la final de un campeonato del mundo, de fútbol, entonces, antes de esa final, la gente empieza a hablar de eso, se genera una expectación, ¿no es cierto?, empezamos, uh, ¿cómo va a ser esta final?, pues yo creo que este equipo tiene mejores jugadores que el de otro, lo que sea, y la gente genera un lenguaje de expectación, pero al mismo tiempo, la gente genera un lenguaje premonitorio de liberación de la excitación, entonces, si por ejemplo, tú estás diciendo, bueno, yo creo que Mbappé va a hacer unos goles, ¿no?, a mí me parece que Messi es mejor para hablar de la final, por ejemplo, entre Argentina y Francia, pero por ejemplo, que yo escriba en un blog, qué locura, va a estar todo el mundo viendo esta final, ¿no es cierto?, entonces, ahí el programa WebBot, desarrollado por Cliff High, está ya distinguiendo una expresión premonitoria, que es, qué locura, porque yo eso de qué locura no tendría que decirlo cuando estoy construyendo, expresando mi ansiedad, sino que esa palabra, esa expresión, proviene de lo que sería el lenguaje de liberación de la atención posterior a la final, cuando nosotros, los argentinos, nos ganamos y dijimos, qué locura, está todo el mundo, porque fue así, había gente trepándose a los semáforos, al árbol, fue una fiesta, ¿no?, entonces, ahí la gente decía, qué locura, pero ocurre que antes de la final, a la gente se le van escapando expresiones premonitorias de lo que va a ocurrir, ¿cómo es esto posible?, bueno, Cliff High explica que él desarrolló su programa a partir de una experiencia que tuvo cuando él estaba volando en un avión desde Estados Unidos a México y el avión fue golpeado por un rayo, él dice que sintió, presintió unos segundos antes de que algo iba a ocurrir y el avión fue golpeado por el rayo, ahora bien, después que fue golpeado por el rayo, él siguió con un presentimiento de que algo más estaba por pasar y observó que los demás pasajeros del avión también habían cambiado su lenguaje, estaban diciendo cosas, hablando de una manera que a él le pareció que no era habitual y a él le pareció que ellos también estaban presintiendo algo y efectivamente, un minuto después, un segundo rayo golpeó el avión, entonces durante ese minuto Cliff High observó que todos los pasajeros decían cosas que él había captado que era como un cambio en el lenguaje de esta persona. Demetrio, entonces lo que entiendo es que estadísticamente el programa puede mirar una variación o un cambio en el lenguaje respectivamente o refiriéndose a respectivos temas. Exactamente. No sé, la Navidad, un ejemplo, la Navidad y la gente empieza a opinar en distintas plataformas o empieza y hay una variación del lenguaje y allí es donde se empieza a sistematizar en el programa y a mirar si esto tiene algún contenido premonitorio. Exactamente. Bueno, el programa informático de Cliff High, uno de sus primeros aciertos fue predecir el ataque a las torres gemelas con 85 días de anticipación. Esto que estamos diciendo, este programa WebBot tiene en su haber una serie de aciertos importantes. Predijo el ataque a las torres gemelas, predijo el tsunami del año 2004 donde murieron 300.000 personas, inclusive diciendo que iban a morir 300.000 personas porque es como que vamos leyendo el lenguaje premonitorio, lo vamos detectando y es como leer el diario lo que va a decir la gente después del evento. Predijo también los desastres del huracán Katrina, es decir, tiene varios aciertos en su haber y lo que hace él utiliza entonces dos términos, el lenguaje que le llama de building tension que es construir tensión que es el lenguaje de ansiedad y expectación le llamaría yo en español y luego tiene el lenguaje de release tension que es el lenguaje de liberación de tensión, de liberación de la excitación y él lo que hace es cuantificar así en a números a determinadas palabras y a determinados adjetivos que se aplican a ese tópico. Entonces se encontró lo siguiente, por ejemplo, antes del 2012 cuando todos se acuerdan estábamos hablando del 2012 que era el número final del calendario maya se produjo un gran lenguaje de expectación porque todos esperaban que pasara algo en el 2012 ¿no es cierto? Y después no pasó nada en el 2012 entonces hubo mucha expectación mucha ansiedad previa y luego hubo poco o nada de excitación posterior pues no pasó nada entonces lo que él encontró es que había una desigualdad hubo mucho lenguaje de expectación previa y muy poco lenguaje de excitación posterior entonces bueno normalmente es una cosa así como estoy mostrando yo como si fuera un triángulo ¿no? se va hacia un pico que es el acontecimiento con el lenguaje de expectación y luego se baja de ese pico con el lenguaje de excitación cuando esa relación entre el lenguaje de construcción del lenguaje de expectación y el lenguaje de excitación premonitorio esa relación supera el 3 a 1 es porque algo va a pasar es decir normalmente es 1 a 1 cuando tenemos un lenguaje de premonitorio de excitación de liberación de excitación superior al lenguaje de ansiedad previa entonces podemos pensar que algo va a ocurrir por ejemplo en el ejemplo que pusimos de la final del mundial superó en 3 a 1 la excitación acá en la Argentina si lo hubiéramos medido en la Argentina el lenguaje premonitorio era 3 a 1 tres veces mayor al lenguaje de ansiedad previa ¿por qué? porque después lo que ocurrió en la Argentina es que todos empezamos a hablar de esa final durante mucho tiempo mientras que en Francia la gente lo que quería era olvidarse de la final porque perdieron entonces hubo muy poco del lenguaje posterior si lo hubiera analizado el webbot que no se dedica a hacer pronóstico de fútbol si lo hubiera analizado hubiera encontrado entonces que en Argentina había un lenguaje premonitorio superior en 3 a 1 respecto al lenguaje de ansiedad así funciona el programa perfecto perfecto la aparición de Cliff Hall en ese programa que yo vi la semana pasada él hizo una aparición decía yo no tenía pensado aparecer en este programa pero apareció por lo siguiente dice mira normalmente el promedio de aciertos que yo tengo sobre acciones en la bolsa o valor de criptomoneda que suben es más o menos un 3 a 1 cuando el lenguaje premonitorio supera 3 veces al lenguaje de ansiedad el mayor coeficiente el número mayor que él obtuvo en 25 años que viene usando este programa fue previo al ataque de la torre gemelas donde el número que le dio fue 5,8 es el mayor índice que él obtuvo en estos 25 años cuarto de siglo que viene usando este programa bueno ¿sabes tú en qué número está ahora la diferencia entre lenguaje premonitorio y lenguaje de anticipación sobre un evento que va a ocurrir ¿sabes? piensa que 5,8 fue lo más que hubo cuando ocurrió previo al ataque de las torres gemelas ahora en este momento no sé si quieres arriesgar un número en qué número está 5,8 de las torres gemelas me imagino que superior al 5,8 pero no sabría decir está en 81,8 81 81,8 13 veces mayor el lenguaje de excitación de premonición de la excitación hay algo de lo cual la gente va a hablar 13 veces más que del ataque a las torres gemelas esto es en Estados Unidos esto es su programa que se viene usando hace 25 años por eso Cliff Hague un hombre ya bastante mayor dijo yo nunca vi esto está generándose un lenguaje premonitorio de un nivel nunca visto porque va a pasar algo que nunca lo vi bueno este programa sí este programa digo además te permite tener indicios de que se va a tratar porque tú por ejemplo en este caso digamos tú hablas están hablando de una guerra ¿no es cierto? y es algo de lo cual la gente va a hablar muchísimo en este caso él detectó algunas expresiones que se van a repetir asociadas con este lenguaje premonitorio y yo la verdad que cuando él las dijo me quedé un poco con la boca abierta porque digo ¿qué es esto? no entiendo él dijo que va a estar asociado a expresiones tales como Cheyenne Mountain como aeropuerto de Denver y yo la verdad digo ¿pero qué tiene que ver esto? ¿esto debe ser allá? ¿por el medio del desierto del medio oeste americano? ¿qué puede ser? entonces bueno me puse a googlear ¿no? porque no no entendía por qué la gente va a hablar tanto de Cheyenne Mountain y bueno si tienes alguna de las imágenes que preparamos la podemos proyectar porque bueno ahí me enteré yo ¿qué es esto de Cheyenne? ¿por qué va a haber tanto lenguaje premonitorio? ¿por qué la gente va a empezar a hablar tanto de Cheyenne Mountain? y prevenimos a los oyentes para que los que nos están escuchando puedan ingresar a la página a nuestra cuenta de YouTube Pandemia Misterio Diego Reyes y ahí podrán ver las imágenes que tenemos preparadas para ustedes que Demetrio preparó amablemente para cada uno de ustedes bueno acá estamos viendo que es Cheyenne Mountain ¿no? estamos viendo un soldado norteamericano es una adelante es una base es una montaña claro es Cheyenne Mountain es eso es una montaña cerca de Colorado y lo que estamos viendo es un túnel gigantesco atrás de este soldado si quieres proyectamos también la siguiente imagen es una base norteamericana exactamente ahí hay dos soldados como estás viendo con una puerta gigante que tiene un grosor yo no sé de como dos metros de espesor esa puerta y ahí vemos el símbolo el águila que dice Cheyenne Mountain Air Air Force Station y vamos a proyectar la siguiente imagen porque una vez que entramos a Cheyenne Mountain lo encontramos esto esto es lo que hay adentro de esa base lo que hay adentro de esa base es el centro de mando del NORAD de la Fuerza Aérea Norteamericana y desde donde se controlan todos los misiles balísticos en caso de una guerra nuclear por eso está tan fortificado este lugar y es el primer blanco en caso de guerra nuclear es el primer blanco de los misiles rusos porque tú sabes que en caso de una guerra que Dios quiera que no ocurra lo que se hace lo primero que se envía se envía una primera andanada de misiles uno que explota a 500 kilómetros de altura en la estratosfera para producir un pulso electromagnético que produce un bloqueo en todas las comunicaciones y deja sin funcionamiento a todos los aparatos eléctricos en todo un continente es decir si esto explotase sobre los Estados Unidos toda Norteamérica se quedaría sin internet sin electricidad y eso se hace entonces para dejar indefenso al enemigo y que no pueda a su vez responder a un ataque nuclear entonces junto con ese misil que explota a 500 kilómetros de altura y produce el pulso electromagnético junto con eso se lanzan misiles sobre el centro de comando desde donde parte la orden para disparar todos misiles y ese centro de comando está en Cheyenne Mountain ahí dije vamos atando cabos claro entendí cuál es y el aeropuerto de Denver que es la otra localidad mencionada es porque Denver es Colorado en ese aeropuerto se puede usar justamente porque está cerca de esta base se puede usar ese aeropuerto para que despeguen los B-522 que son los bombarderos estratégicos que llevan misiles que se disparan desde el aire cerca de Cheyenne Mountain también hay lanzaderas de misiles pero lo que yo comprendí en ese momento es que la orden de entrar en una guerra proviene de Washington pero a partir de que Washington da la orden todo el comando de que misiles se disparan todo eso se hace desde Cheyenne Mountain desde esa base y de entonces lo que estamos viendo es que va a ver el lenguaje premonitorio nos está diciendo que dentro de poco ahora vamos a hablar del tiempo en el cual se puede cumplir esto dentro de poco todo el mundo va a estar hablando de Cheyenne Mountain trece veces más que del ataque a las torres gemelas Demetro una precisión para los oyentes el programa o el creador del programa deduce que si una gran cantidad de personas hablan sobre un acontecimiento o sobre algo es porque existe un sentimiento en cada una de esas personas premonitorio que los impulsa a hablar desbocadamente de ello entonces si se habla muchísimo es porque algo está sucediendo internamente en cada ser que lo lleva a opinar y hablar sobre el tema claro es decir subconscientemente todos percibimos el futuro mira hay unos experimentos no solo los seres humanos hay unos experimentos viejos ya de los años 70 que vale la pena que se lo comente donde ellos demuestran que hay relación telepática entre todas las especies vivas del planeta tierra no solo entre los seres humanos la telepatía no es solo entre un ser humano y otro este experimento era muy sencillo un brazo robótico había puesto a hervir una gran olla con agua y cuando el agua estaba hirviendo un brazo robótico tomaba un langostino vivo de manera aleatoria sin que nadie le diera la orden para evitar digamos que la gente supiera que iba a pasar lo hacía por momentos y lanzaba el langostino dentro del agua hirviendo con lo cual el langostino incantáneamente moría ¿no es cierto? al mismo tiempo habían puesto sensores en plantas que había en otra habitación y las plantas tú sabes que no tienen un cerebro no tienen un sistema neurológico unificado como los animales las plantas son sensibles en todo su ser entonces ellos habían puesto sensores en las plantas que medían el estrés que se producía en las plantas y bueno encontraron que cada vez que un langostino era echado al agua hirviendo y moría pues era un langostino vivo no estaban cocinando un langostino vivo que se echaba y moría cada vez que moría un langostino las plantas reaccionaban con un pico de estrés y esto ocurría todas las veces que moría un langostino ninguna persona sabía en qué momento iba a ocurrir esto porque el brazo robótico una vez lo hacía a los dos segundos otra vez a los cinco segundos no se sabía en qué momento iba a pasar y luego cuando veía lo que ocurría las plantas percibían la muerte de otra especie totalmente diferente era un langostino eso permite darse cuenta de que todos los seres vivos estamos conectados una planta puede sentir que un langostino se está muriendo esto se produjo ya en los años sí es algo que yo cuando lo leí no lo podía creer sin embargo es algo que ocurre hay otros experimentos premonitorios digo porque cuando la gente dice que no se ha aprobado la premonición yo creo que los que dicen eso no están informados mira se han hecho experimentos en una habitación oscura donde a una persona se le proyecta una imagen también de manera aleatoria así que sepa en qué momento iba a aparecer la imagen entonces tú estás en una habitación oscura te ponen unos sensores a ti para medir tus niveles de adrenalina para medir tu estrés ¿cierto? entonces aparece una imagen de un paisaje bueno desaparece esa imagen aparece una imagen de un perro perfecto tú tus niveles de adrenalina no se elevan en cierto momento los sensores notan que tus niveles de adrenalina se han elevado y seis segundos después aparece una imagen horrorosa de esas que a uno lo shockean y lo hacen sentir un poquito en alarma ¿no es cierto? por ejemplo por decir un ejemplo te ponen qué sé yo la imagen de la chica del exorcista ¿recuerdas? esa película donde esa chica estaba tan bien caracterizada como endemoniada y aparecía una imagen horrible que a uno realmente le pega ¿no es cierto? bueno seis segundos antes cualquier persona no los dotados psíquicos cualquier persona se elevan sus niveles de adrenalina porque estamos porque estamos presintiendo que vamos a ver algo que nos va a disgustar mucho entonces nuestras defensas psicológicas se activan se activa la adrenalina para defendernos de esa imagen que nos va a producir un daño digamos verla eso se ha comprobado ya con numerosos experimentos en laboratorio así que hasta en laboratorio funciona la premonición bueno volviendo a este tema que nos ocupa por eso cuando Cliff High habló de que él analiza con su programa el lenguaje premonitorio a mí no me extrañó tanto porque yo sé que la gente percibe todos percibimos lo que va a pasar aunque haya dotados psíquicos que tienen una percepción mucho mayor y ahora vamos a hablar de estos dotados psíquicos lo que va a ser la segunda parte de este programa vamos a hablar de ciertos dotados psíquicos y de ciertas predicciones que hacen eco o que coinciden perfectamente con esto que nos está diciendo el programa WebBot porque no es solamente este programa informático el que nos dice que algo va a pasar hay dotados psíquicos que nos están diciendo exactamente lo mismo yo para concluir con WebBot quiero decirte lo siguiente hay un determinado lapso en el cual ocurren las cosas generalmente es de 90 días aquí hemos hablado alguna vez de que cuando un suceso es muy importante la anticipación lo que se siente lo que se percibe antes del suceso es con mayor anticipación cuanto más importante es el evento así que a mí no me extrañaría que esto supere los 90 días hasta que se produzca Cliff High viene hablando de que esto puede ocurrir hasta el fin de año en diciembre yo el programa cuando me quedé viendo a Cliff High hablando y explicando esto tú sabes que me fijé digo pero ¿cuándo se subió esto que está hablando este hombre? me fijé estaba subido hacía 8 horas esa conversación o sea yo la capté en el momento en que se subió a internet que fue hace una semana 10 días que se subió esto esto que te estoy diciendo es primicia absoluta para el público de habla española porque nadie lo sabe hasta ahora soy el primero que está hablando de esto y del público de habla inglesa son muy poquitos los que saben esto así que tenemos algo más todavía explicó Cliff High asociado con este evento él le llama el evento que va a cambiar el mundo asociado con este evento que tiene una magnitud 81,8 respecto a las torres gemuelas que apenas fue un 5,8 y que es el evento que estamos hablando asociado con este evento él encontró otra palabra asociada que es meteor que es meteorito y lo que él dice es que en realidad cuando ocurra este evento el gobierno va a decir que cayó un meteorito en Cheyenne Mountain para no aterrorizar a la población sino cayó un meteorito quédense en sus casas o vayan a refugios porque puede haber otros fragmentos del meteorito que caigan mientras tanto ellos van a estar respondiendo al ataque nuclear o sea ese meteorito creo que se va a llamar Sarmat 2 no sé por qué no pero es lógico los gobiernos siempre hacen como un encubrimiento incluso en el momento que pasan las cosas no van y tiran estamos en guerra nuclear para que la gente piense bueno cayó en un lugar en medio del desierto no pasó nada claro no es en medio del desierto ni es un meteorito lo que va a caer bueno bueno sí no Demetrio nos quedan algo así como 20 minutos entonces para seguimos muy atentos muy atentos tu explicación de este tema que es sumamente importante interesante y que nos va a poner a investigar y a ahondar más sobre este este programa informático y todo lo que tú has descubierto y muy amablemente hoy nos estás poniendo aquí en este en este auditorio en conocimiento de todos sí tenemos también Diego la segunda parte a la cual ya tenemos que entrar que es el que le estaba haciendo la entrevista a Cliff Kyle es un psíquico un hombre llamado Dick Alguir que tiene un canal llamado Crypto Viewing y este hombre lo que tiene es un grupo de videntes es un grupo de seis videntes que se dedican a hacer predicciones por eso en la entrevista con Cliff High el entrevistador Dick Alguir dice lo que WebBot el programa informático nos está diciendo coincide con lo que estamos viendo nosotros nuestro grupo de seis videntes que son te diría los seis mejores videntes actuales de los Estados Unidos y yo te diría que si podemos proyectar algunas imágenes estos seis videntes que hacen proponen un tópico vamos a la a la imagen anterior a esta ahí está proponen un tópico y ellos se concentran y hacen dibujos los seis al mismo tiempo entonces por ejemplo los dibujos que producen son dibujos premonitorios por ejemplo estamos viendo dibujos que ellos han hecho un mes antes que ocurran ciertos sucesos de los cuales informaron la noticia yo ahora lo que les quiero mostrar es estos seis videntes qué niveles de acierto tienen para que vean con qué gente estamos hablando esto que estamos viendo es un dibujo de una persona vemos un rostro vemos que es sting o stinging que significa picadura o esposor de una picadura hace una noticia es decir una picadura se hace noticia es lo que dice o un insecto picando hace una noticia genera una noticia ¿no es cierto? esta es la noticia que ocurrió un mes después de que el vidente dibujara una cara y la verdad que se parece muy mucho a la cara del hombre que está moviendo la imagen y se produjo esta noticia la araña más peligrosa de Gran Bretaña pica o golpea en Essex que es una región de Gran Bretaña la pierna de un hombre se infló como un globo luego de una horrible picadura de una falsa viuda que es un tipo de araña tenemos la viuda negra que mata directamente y esta es una falsa viuda porque no mata provoca una hinchazón ahí tenemos un primer acierto si quieres vamos al segundo para ver alguno de los aciertos de esto vidente en este dibujo vemos otra de las predicciones que es la siguiente al lado tenemos en el lado izquierdo de la imagen el dibujo y en el lado derecho la noticia posterior a la cual hacía referencia el dibujo premonitorio el dibujo dice viene con un texto es decir la persona dibuja lo que está viendo y el texto y explica a qué se refiere lo que está viendo el texto dice hay gente que sale de una puerta y baja unas escaleras o una rampa y luego pone release que significa liberados luego más abajo pone glad story que es una historia buena una historia digamos buena onda como diríamos libertad parecido a la liberación de los rehenes que tenía Irán bueno y luego viene un mes después viene esta noticia que dice cinco americanos liberados en Irán por un trato que hicieron con Estados Unidos que le rebajó algunas sanciones que había para el petróleo iraní en compensación los iraníes liberaron a cinco rehenes estos cinco rehenes están saliendo como lo estaba dibujando el vidente de la puerta de un avión están bajando la escalerilla del avión fueron fotografiados así así salió en el diario cuando por fin aterrizan en Qatar así que estamos viendo un nuevo acierto muy preciso de uno de estos seis videntes pasemos al próximo por favor acá vemos un avión de guerra un cazabombardero dibujado un incidente militar con un jet dice el texto y dice cercano está el avión se puede ver al piloto cerca eyección dice eyect que es eyección un mes después de esta premonición aparece la noticia de que un avión militar F-35 el piloto se había tenido que eyectar por un desperfecto del avión y el avión no se lo encontraba finalmente fue encontrado más lejos es decir la premonición fue muy certera de que se iba a perder un avión militar de que el piloto iba a eyectarse y de que eso iba a ser una noticia si quieres vamos a la siguiente imagen a ver un acierto más ahí tenemos otra de las de los dibujos premonitorios que hacen estos seis videntes dice Ship Underwater Mystery es un misterio de una nave debajo del mar dice el dibujo premonitorio se trata de un naufragio naufragio encontrado o nueva información sobre el naufragio es lo que va a surgir bueno unos 15 días después aparece esta noticia de que unos exploradores encontraron una nave perdida en 1942 luego de la batalla de Midway y por fin pudieron ubicar y filmar y sacar fotos de esta nave perdida desde hace tantas décadas hundida y vemos que el dibujo premonitorio incluso está sombreado de azul porque el barco está por debajo del agua y la foto que se ve es exactamente igual es decir parece ser como que estos videntes están viendo la noticia tal como sale en el diario como ellos la van a ver en el diario más que ver el acontecimiento en sí es como si estuvieran leyendo el diario que se va a publicar dentro de 15 días o un mes bueno estos videntes estos 6 videntes que hacen este tipo de predicciones tan precisas que estamos viendo son todas del último mes estas predicciones ellos se reúnen tienen un canal de youtube en ese canal muestran algunas predicciones y luego tienen una sección que es reservada para suscriptores donde hay que pagar para enterarse de más cosas que dicen yo incluso he estado viendo un poquito la charla de estos videntes era un poco graciosa porque ellos mismos decían que había gente del FBI que veía su programa y incluso se reían diciendo algunos van a ser suscriptores nuestros porque claro quieren saber lo que esta gente dice bueno estos 6 videntes están de acuerdo y ahora sí vamos a proyectar las imágenes pero espérame un momentito porque quiero decir lo siguiente en cierto momento estos a veces hacen predicciones mensuales los 6 se concentraron pusieron un tópico vamos a concentrarnos sobre tal tema pongámosle que el tema sobre el cual ellos se iban a concentrar era si Donald Trump iba a ser reelecto presidente el año que viene dijeron bueno vamos a concentrarnos en los 6 esta gente que tiene tan afilada su intuición paranormal que ve tan claro por momentos el futuro son los 6 mejores evidentes de Estados Unidos y dijeron bueno vamos a concentrarnos a ver si podemos ver si Trump va a ser reelecto presidente el año que viene y resulta que al concentrarse y dibujar ellos lo que veían todos dibujaron sobre un tema totalmente diferente que no tenía nada que ver con Donald Trump y todos dibujaron sobre el mismo tema que no era lo que ellos se habían propuesto ese tema es algo que vamos a ver en las siguientes imágenes esos dibujos premonitorios que ellos produjeron los 6 al mismo tiempo sin haberse propuesto dibujar sobre esto es como si hubiera un evento tan fuerte que ellos iban su atención iba dirigida hacia Donald Trump y de repente se desvió y llegó a un evento que no tenía nada que ver con Donald Trump porque era tan fuerte ese evento que atrapó su atención atrajo su atención hizo que se desviara su atención hacia ese nuevo evento que los 6 a la vez lo vieran y bueno lo que estamos viendo es una imagen de una explosión vemos que la palabra vapor vemos otra que dice velocity then impact es decir velocidad luego impacto luego dice shockwave que es onda de choque y abajo dice quiety watching que es mirando calmadamente esto que es una explosión con una gran onda de impacto y luego vapor esto dibujó uno de los videntes vamos a pasar a la próxima imagen muy bien bueno acá tenemos otra de las imágenes que dibujó uno de estos 6 videntes que dice mushroom cloud que es con un signo de interrelación es decir una nube en forma de hongo es lo que dibujó y es lo que está diciendo mushroom cloud significa nube en forma de hongo luego dice también shockwave que es onda de choque energía expandiéndose en todas direcciones y luego aquí al lado dice parecido a un agujero entre las nubes es decir va a haber una explosión con forma de hongo que va a ser un agujero entre las nubes más más explícito imposible una imagen una imagen que tenemos es una de una explosión nuclear como sube como una columna y rompe con las nubes es muy común y yo creo que todos tenemos esa imagen mental por alguna película o algún documental que hayamos visto si y tenemos una imagen más dibujada por otro de los videntes nuevamente una explosión estamos viendo y el texto abajo dice it feels like the land explodes up es decir se siente como si la tierra explotara y bueno nuevamente dice onda de choque otra vez estamos hablando entonces de una explosión nuclear estas tres imágenes que acabamos de proyectar fueron dibujadas por estos videntes que se concentraban para ver algo pasa la siguiente que ahora vamos a hablar de esa para ver algo relativo a las elecciones del año que viene en Estados Unidos y en lugar de eso su videncia fue atrapada fue desviada a su atención hacia un evento muy fuerte que ellos mismos dijeron esto tiene que ser algo muy fuerte porque a todos nos desvió nuestra videncia nuestra atención se desvió hacia algún tipo de evento muy fuerte que lo vimos los seis al mismo tiempo ellos dicen que ya hace unos años que trabajan juntos que nunca les pasó les ocurre a veces que dos o tres de esos seis videntes ven el mismo evento pero dice nunca nos pasó que los seis veamos lo mismo y sobre todo cuando no nos proponía mover eso que nos proponía mover otra cosa por eso digo que coincide con lo que el programa informático webbot nos está diciendo de que hay un lenguaje premonitorio en este momento de una magnitud nunca vista y de algo que va a ocurrir relativamente pronto la última imagen el último de los dibujos que estamos viendo es un poco diferente tiene un cartel que dice material falling que es caída de material caída de cierta materia del cielo y estamos viendo como si fuera una especie de lluvia de partículas y luego lo que dice acá dice manipulación de pequeñas partículas con un movimiento de excitación dentro de la red esto me recuerda escribió uno de estos videntes a un nanopolvo siendo excitado dentro del sistema de red y también dibuja un avión con unas que está saliendo como un polvo de ese avión y dice para propósitos experimentales solamente y como un avión de fumigación con los que se fumigan los cultivos exactamente me faltó decirte que el programa web bot entre las palabras aplicadas a este evento próximo que está produciendo este tan elevado nivel de lenguaje premonitorio está se repite mucho la palabra eyecta en inglés lo que nosotros podríamos decir en español eyección a mí me recuerda más a un volcán cuando hablamos de una explosión volcánica hablamos de una eyección de materia pero también es cierto que si hay un bombardeo tú sabes que por ejemplo la bomba de Hiroshima explotó a 500 metros de altura no 500 kilómetros que te mencioné antes del pulso electromagnético que se hace para bloquear toda la electricidad de un continente esta explotó a 500 metros cerquita produjo una gran destrucción pero no explotó en el suelo si un misil cae en el suelo un misil atómico lo que va a hacer es levantar muchísima tierra y esa tierra luego va a ser como un polvo que va a llover y sería esta imagen que estamos proyectando parece ser que la palabra eyección es una de las palabras que se va a aplicar a este evento próximo increíble pues Demetro se nos acaba el tiempo no sé creo que dimos un recorrido muy completo del programa que tenías contemplado los oyentes también y las personas que nos siguen por YouTube en nuestro canal Pandemia Misterio Diego Reyes tienen material suficiente para investigar también por su cuenta para ahondar y abrir otras ventanas hacia el misterio y conocer más detalles sobre este programa informático y cómo ha venido coincidiendo con lo que dice el programa de un hecho catastrófico que se avecina en los Estados Unidos también con esto que han visto estos psíquicos muy importantes estos videntes allí en Norteamérica así que Demetrio te agradezco mucho esta intervención ha sido fabulosa un abrazo de verdad mil gracias por esta ayuda por esta colaboración con estos contenidos geniales y seguiremos ahondando en el misterio y en estos hechos premonitorios muchas gracias Diego un placer nuevamente hablar contigo gracias a todos gracias